hola bienvenidos vamos a ver cuatro nuevos atajos de windows que ha creado microsoft el primero sería el de la letra windows más zeta al mismo tiempo la tecla windows más la zeta vale al mismo tiempo juntas nos permite acoplar ventanas conforme unas plantillas aquí lo tiene nos abre este pequeño panel con unas plantillas preconfiguradas digamos de en las que se organizan las ventanas sobre la pantalla windows maceta acoplar ventanas el siguiente sería windows más la tecla w este lo que hace es abrir el panel de widget en el cual tenemos noticias de interés el tiempo etcétera atajo windows más n lo que abre es el panel de notificaciones que vemos alerta de seguridad vemos también el calendario problemas que existen en el sistema operativo etcétera y con la tecla windows más abrimos el panel de ajustes rápido donde tenemos disponible a golpe de clic activar desactivar bluetooth el modo avión ahora de energía disponible así como otro interruptora que están disponible aquí en el lápiz podemos agregar o quitar dándole a agregar por ejemplo en un nocturno y luego dándole a listo ya hemos terminado aquí os dejo un resumen con los cuatro tajos muchísimas gracias por la visita